hola que tal bienvenidos a ver te que ve ya viste el título de este vídeo todos los celulares van a actualizar en junio así es yo personalmente creo que este mes de junio va a ser el mes en el que todos los equipos redmi note y poco y xiaomi como sea las marcas van a actualizar antes de avanzar en el vídeo te pido que te suscribas si es que no te has suscrito abajo está el botón de suscribirse si está en rojo es que no te has suscrito si está en gris ya está suscrito también no olvides dar la campanita que está al otro lado así tú te avisar cada que tengamos vídeo nuevo en el canal tenemos vídeos nuevos todos los días y te voy a estar trayendo bastantes vídeos faltan varios unboxings faltan varios reviews así que todo atendió el canal porque viene bastante contenido junto con todo el seguimiento que vamos a dar las actualizaciones este es un vídeo donde si bien no vamos a ver lotes de aplicación porque ya hemos tenido bastantes vídeos sobre eso en el transcurso de este mes que son tres días ya se han actualizado muchos equipos si te voy a platicar porque creo que en junio vamos a terminar y dar por cerrado el ciclo de actualización de mi ubicatorce pero va a quedar pendiente un último ciclo de actualización y sería el de android 13 de eso pues podemos hablar en otro vídeo porque mi uy y android vamos a separarlos un poquito y ahorita desde junio hemos tenido varias actualizaciones para los celulares de xiaomi de hecho pues viendo desde aquí con los amigos de xiaomi y del telegram tuvimos actualización para reunido 12 5g región global y europa actualizando en el 13 que por cierto esto fue una jugada un poquito mala para los usuarios del ruido 12 les subiré vídeo más tarde así que atentos a ese esto si bien estuvo bien en el borde del 31 primero lo vamos a contar como el día primero porque hasta el día primero empezó a llegar como tal en su versión mi paleta a la región global también tuvimos actualización para el poco x 3 pro en la región de la india si tienes ese dispositivo si le importaste de ahí pues ya está actualizando tu móvil está en poco pilot así que puede que no esté llegando a todos los usuarios estables y globales ayer el rodino 11 global estable empezó a recibir su actualización de mí de 14 con android 13 lanzamiento mi paleto más en cuenta por favor sin duda alguna un equipo muy esperado muy bueno que por fin está actualizando también tuvimos hoy mismo la actualización del redmi note 11 s global estable actualizando a 14.0 punto 3.0 es versión mi pilot es mi 14 y android 13 estos dispositivos llevaban meses con el desarrollo ya listo la actualización ya lista pero que no se avanzaba por alguna razón extraña ahora a escasos tres días de iniciados el mes de julio ya tuvimos actualización para tres dispositivos muy importantes considerando que de hecho faltan todavía más o menos 10 equipos en actualizar y esto es una estimación porque la realidad es que he tenido que revisar la lista de los equipos que lo haré definitivamente y lo subiré a una a la pestaña de comunidad para que pueda saber cuáles son los que faltan estamos así hablando nada más de la nada falta que se vuelva a relanzar la actualización para el x 3 pro global falta el redmi note 9 global y de las demás regiones y falta si no me equivoco y de nuevo corrígeme si aquí me estoy equivocado el redmi note 11 pro plus 5g o pro 5g es uno de esos dos que no ha terminado de llegar que si no me equivoco está todavía en versión mi pilot junto con unos cuantos gamas de entrada redmi 10 redmi 9 redmi 9 de esos dispositivos que también se sabe que hay desarrollo para ellos pues no han recibido la actualización este mes de junio si sigue así como va xiaomi es cuando se deberían estar actualizando todos ellos ya veo un poquito redundante que alarguen más este proceso de actualización porque de nuevo ya son muy poco los equipos que faltan todo está indicando que van a ir actualizando diario un dispositivo esperemos y continúen con esto ahora en el fin de semana es muy posible que no tengamos noticias porque pues luego pasa eso no los amigos como que no hay mucha información nueva y relevante pero eso no quiere decir que se termina el ciclo de actualizaciones faltarían unos equipos que aún van a actualizar a android 13 así que muy atento a eso cuáles equipos faltarían de actualizar a android 13 pues algunos como los más recientes redmi no 12 si no me equivoco redmi no 12 base también no viene con android 13 de caja entonces ese y otros más deberían de estar actualizando también desconozco en este momento los poco x5 recordar que tuvimos el x55 en el canal creo que ya venía con 14 pero le faltaba android 13 entonces también en teoría esos son los equipos que ahora empezarían a actualizar serían actualizaciones de android ya no de mí porque ya casi todos los equipos de show me van a tener mi 14 y los que no están de hecho pensados en tener la actualización ahorita en el mes de junio toma en cuenta también que aún xiaomi sólo nos ha presentado dos lotes oficiales los cuales ya los hemos visto el canal y todos los equipos del lote 2 oficial ya están actualizados desde hace bastante rato entonces cuando se presente el lote 3 oficial van a estar presentando equipos que también ya están actualizados esto lo hacen para parecer que van súper rápido actualizando la realidad es que van más lentos avisando cuáles están actualizando de lo que están actualizando aquí en el canal te voy a mantener informados sobre esos dispositivos que mencioné que creo son los que más piden ustedes poco x3 pro redmi 9 redmi 9t y redmi 9 junto con algún otro si tienes algún otro que quisieras que diéramos seguimiento aquí en el canal pues sólo déjalo abajo en los comentarios es todo por ese vídeo dime tú qué opinas crees que si en este mes de junio termina por actualizar todos de nuevo hemos tenido bastantes actualizaciones ya en estos tres días a lo mejor no muchos en cuanto a cantidad pero definitivamente en cuanto a los equipos han sido utilizaciones súper importantes porque son equipos con muchísimos muchísimos usuarios esto ha precedido gracias por haber visto dale like si te gustó si te dio si te sirvió compártelo con un amigo y suscríbete al canal con el botón rojo que tenemos aquí abajo también no olvides darle la campanita que está al otro lado si te voy a avisar cada que tengamos un vídeo en el canal es todo por hoy te veo muy pronto con los vídeos aquí en darte tv y